¡Bravísimo! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Le deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Vaya! 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 ¡Cumpleaños! 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 ¡Feliz cumpleaños, Michael! ¡Cumpleaños! ¡Tenemos todo por la manga y por mí! ¡De acuerdo! ¡Málkin doctor! ¡Están derrosos! ¡Ya! ¡Están derrosos! ¡Tengo un regalo! ¡Tengo un regalo! ¡Málkin centro delante de todos y el nombre de todo el equipo! ¡A ver, a ver! ¡Cuál es el cumpleaños! ¡Una cocina! ¡Una cocina! ¡Todas las semanas! ¡Ya tiene una semana cubierta! ¡Ya tenía pendiente esta semana! ¡Una semana! ¡Ya tenía pendiente!